Lo eligió Fede Molinari, bueno, en realidad lo aceptó, le ofrecieron y aceptó a Fede Molinari porque cree que es imposible que no saque el lingote con esos brazos. La verdad, le cuelgan dos garrafas, locutor, ¿eh? Sí, claro, claro. Es impresionante lo que tiene ahí a los costados del torso. ¡Preparado, Fede Molinari! Vamos, eh, concentrado. ¡Listo para hacerlo, Fede Molinari! ¡Preparado! ¡Ah, mirá la posición! ¡Ah, mirá! Hizo como un... ¡Preparado! ¡Listo! ¡Fede Molinari, ya! ¡A ver! Ahí está, a ver. Fíjate lo ade... ¡Uy! 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 ¡No! ¿Qué está haciendo? ¡No, no, no, no! ¡Sí! ¡Ah! ¡Qué groso! ¡Bravo! 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 ¡No, no, no! ¡Qué jugador! ¡Qué jugador! ¡Bravo! ¡Estoy soñando! ¡Bravo, bravo! ¡Estoy soñando! ¡Qué jugador! ¡Pero me estás cargando! ¡Muy bien, eh! ¡No, decime que... Dale que estos últimos tiempos son demasiado raros! ¡No me hagas esto! ¡Impresionante! ¡Muy bien! ¡Mirá, Pepe de Molinari! A ver cómo lo hacía. Pero mirá, mirá, pará ahí. Mirá, 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 mirá. A ver. Fijate. Mete el brazo. Sí. Vos le ves el brazo, ¿no? Sí, claro. Por favor. Mirá, Noelia Marzola atrás parece que lo está esperando para ir a una cinta. Como diciendo, bueno, ahora termina y nos vamos a tomar un café a la farola de Cabildo. Mirá. A ver. Fijate, mirá, 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 mirá. Ah, por favor. Ah, no, no, no. No, 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 no. Mirá, mirá, mirá. Ahí, pará, pará, pará. Chicos, dale. Mirálo. De no creer. Pero mirálo. Pero además, digo, se está lastimando con el canto, ¿no? Porque está trepado, pero agarrado como... Pero ¿cómo se sostiene? Y lo intentaba. Mirá la cara de atrás de Emma García. Mirá, mirá. Y también Noelia, mirá. Sí, claro. Y todos haciendo como que... Esto está ocurriendo. No, increíble. Sí, no, es una campaña de John Fuchs. Mirálo. Mirá. Y lo hace, ¿eh? Colgado. Muy bien, muy bien. Cuando estaba ahí. Sí. Mirá, 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 mirá. La alegría. La alegría. Y ahí va. Mirá, mirá, mirá. Muy genio. Muy bien. Pero, ¿y qué, qué, Fede? Cuando estaba ahí me di cuenta que si no me levantaba no me daba la muñeca para sacarlo. Estaba muy... Qué loco, mirá. Yo mientras vos lo hacías no me daba cuenta de nada. Estaba, pero... Qué bárbaro. Excelente.